hola hola mis amigos buenas tardes vengan todos si caben ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante y compositor del puerto de acapulco mis amigos hoy estamos en sabadito alegre 23 de marzo 23 de marzo y pues ahora sí que estamos comenzando ya la semana la semana mayor verdad de la semana santa y vamos a grabar este bonito vídeo en la playa el morro pero es su segundo vídeo ya grabamos un vídeo de sardito entonces vamos a grabar el segundo vídeo espero que sea de su agrado así que los invito a seguir este bonito vídeo bien después ven como están las playas están llenísimas la playa amigos bien y si más llenísimas hoy estamos a caminar hasta por allá para que ustedes vayan viendo cómo se está comportando el turismo miren miren ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien mis amigos, pues así llegamos al final de este bonito video de la playa El Morro En su segundo video, cortito pero bonito Nos vemos en el siguiente video, saludos para todos